para el conteo regresivo, para darle también la bienvenida al año 2020. Vamos con usted Lenín. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias Pablo Gerardo, Matamoros, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en la Plaza Central León Alvarado. Usted está observando en este momento el atrio de la Catedral, lugar donde se encuentra en su única torre el reloj más antiguo de Latinoamérica, reloj que a partir de la medianoche estará pues sonando y se realizarán las actividades de las 12 campanadas en Comayagua, ya se está en este momento probando el audio y ultimando detalles aquí en la antañona ciudad de Comayagua para lo que resta de las horas y así poder recibir un año nuevo con un gran espectáculo aquí en la zona central. Tenemos entendido de que hay una calendarización de actividades donde participarán varios grupos musicales, culturales y el grupo luego de que se den las 12 campanadas habrá un grupo tropical que es el grupo Santa Fe que estará hasta ahora de la madrugada aquí en este lugar. He observado que los diferentes negocios, restaurantes de la Plaza Central León Alvarado se están instalando mesas, la gente se viene de horas muy tempranas a este lugar y hay bastantes actividades. Por acá se encuentran muchas personas que desde ya pues vienen a tomar sus fotografías, vienen a instalarse a nuestra ciudad desde horas muy tempranas y en Hable Como Habla pues no quedamos atrás, nosotros estaremos pendientes de todos los detalles que ocurren en la zona central. Por aquí me acompaña y lo voy a molestar porque estamos en directo mi amigo Don Juan Mendez que estamos completamente en vivo. Primeramente felicitarlo, viene André Progreso a instalar este importante show. Ahora pues nosotros los comagoneses le damos la bienvenida a usted, sabemos de que siempre ha estado muy cercano a nuestra Comayagua Don Juan. Gracias, muy amable. Estamos ya por sexto año consecutivo haciendo este gran evento que es el evento que marca el inicio del año nuevo y que es mejor hacerlo en un lugar como Comayagua. Estamos hablando del lugar referente para iniciar un año, despedir el viejo y iniciar el nuevo, aquí con este reloj más antiguo en funcionamiento que está en América. ¿Qué habrá esta noche Don Juan? Mire, de todo. Hemos querido salir con algo un poco diferente. Usted sabe que después de seis años siempre existe eso de la rutina. Hemos querido evitar la rutina. Por ejemplo, tendremos artistas de todas partes del país, de Santa Rosa de Copán, de San Pedro Sula, de Tegucía Alpas, Iguatepec, El Progreso, de Comayagua, por supuesto. Y hemos querido siempre mantener el elemento identidad muy presente aquí. Aquí no permitimos nosotros cantantes extranjeros ni nada por el estilo. Todo lo que se hace es a nivel de Honduras con cantantes y artistas nacionales. Y hoy en la noche vamos a presentar un cuadro folclórico, el ballet folclórico O Palo de Honduras, que es el representativo de la ciudad del Progreso, pero lo hemos querido acompañar con algo diferente. En vez de ponerles un parlante con una música pregrabada, hemos traído a los mejores artistas nacionales, el artista del violín Ángel Ríos, de San Pedro Sula, a Edwin Cardona, del piano de Tegucigalpa, a una marimba que la van a ejecutar dos muchachos de aquí, de Comayagua. ¿Qué más? También a José Oviedo, de San Pedro Sula, en la batería. Y entonces va a ser un show de primera con una cantante local de aquí, Cecia Sáenz, que usted ya la conoce, la hermana de ella también, Miguel Ríos también como cantante, y esta danza va a ser una danza prácticamente con música en vivo y bastante bien animada. Así que... ¿Lógicamente? Este es el tercer año consecutivo de la presencia de los chimineros tecos de Santa Bárbara de Trinidad. Inicialmente la idea era construir un diablito y quemarlo, pero luego después de hacer unas consultas, un análisis y todo, vimos que a algunas personas de Comayagua no les parecía mucho la idea de quemar a un diablito porque es representativo de la comunidad. Entonces optamos por traer esta figura que usted está viendo aquí en la plaza León Alvarado, de una catrina de la famosa Frida Kahlo, que justamente fue hace tres semanas atrás, el 7 de diciembre, fue quemada allá en Trinidad Santa Bárbara, pero fue una de las figuras que más elogió al público. Entonces hablamos con ellos y les pedimos que por primera vez hicieran el esfuerzo de reconstruir una figura y traerla. Así que esta es la primera vez que ellos reconstruyen una figura gigante y hoy en la noche la van a quemar aquí en Comayagua. Muchísimas gracias, don Juan. Nosotros tenemos pendientes. Y mire, Pablo Gerardo, yo me despido con ustedes con esta toma del imponente reloj más antiguo de Latinoamérica que a partir de la medianoche estará sonando en sus 12 campanadas y también le daremos la bienvenida al nuevo año con muchas bendiciones desde la zona central. Así que usted no se desconecte de Hable Como Habla para que conserve todos estos pormenores aquí en la antañona ciudad de Comayagua. Pablo Gerardo. Bueno, pues vamos a estar pendientes a partir de...